Espartacos Feed ¡Suscríbete al canal! Mi DJ, póngale play 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 un movimiento sexy una mano la cintura una mano la cintura un movimiento sexy un movimiento sexy que ahora empieza a pelear suavecito para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba suavecito para abajo para abajo suavecito para arriba Para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene Bionica con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezas a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se tiene mostaza con esto que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba PNK, mi única, con quien vamos a pasar Platin Sound Music DJ 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 ¡Venga el favor! ¡Venga el favor! ¡Venga el favor! ¡Sí, señor! Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¡Ahí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Felicitosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya bien, vaya bien, vaya bien! Felicitosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Vaya bien, vaya bien, vaya bien! Felicitosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él Gracias por ver el video. Y desde Huecochingo, Puebla, Grupo Aferrado, con sabor colombiano, ¡Huepa! Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, Tabaquera Tabaquera, Tabaquera, Tabaquera Tabaquera, Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, Tabaquera, mi tabaco ¿Dónde está, dónde está mi tabaco? Tabaquera, Tabaquera, mi tabaco Tabaquera, 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 Tabaquera Tabaquera, 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 Tabaqu Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Este ritmo sí está bueno, todos no quieren bailar, porque tiene sabrosura, porque tiene calidad, ese es el paso del caguro Ese es el paso del caguro Falta, 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 falta Falta, falta, falta Falta, falta, falta Así va la Javi, de Cangurito Salta, salta, salta Ese es el paso del Canguro Ese es el paso del Canguro Miren bien esa morena, así que la goza de veras Con el paso del Canguro, que bien mueve las caderas Ese es el paso del Canguro Ese es el paso del Canguro Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Muy bien chicos, terminamos la fase número uno de Cumbias S2023 Bienvenidos al año, muchas bendiciones, feliz año nuevo para todos Que sea un año lleno de éxitos, de prosperidad, de bendiciones para su familia Que les vaya muy muy bien en todo lo que hagan El día de hoy, en este video me acompañan Claudia y Lupita Un aplauso para Lupita Muchas bendiciones y bendiciones para todos Recuerden que si quieren clases de lunes a viernes Tenemos nuestro reto 21 De 21 días, perdón, de entrenamiento en casa Son 21 días de lunes a viernes No se cuenta sábado y domingo por 21 días Es un copo accesible, las clases están muy padres No son similares a las que ven aquí Tenemos otro tipo de canciones, canciones modernas, pop, de todo, de todo YouTube es un poquito más complicado con cuestiones de copyright Por eso no subimos mucha variedad de música Tratamos de subir la música que realmente YouTube no nos bloquee o nos quita el video Pero en el reto, ese sí, son canciones de todo, de todo Tenemos mucha variedad de, por ejemplo, tenemos clase de silla Tenemos step, tenemos high Tenemos, este, va a haber ahorita una clase nueva de combate fitness Tenemos mucha, mucha variedad Además lo combinamos con ejercicios de tonificación muscular Este, cada día manejamos un distinto ejercicio para cada parte de nuestro cuerpo Un día hacemos pierna con glúteo, con aductora, con doctores Hacemos brazo, hombro, trabajamos todas las partes del cuerpo Para bajar de peso y al mismo tiempo tonificar y ganar un poquito de masa muscular ¿Sale? Así que si quieren inscribirse al reto, les voy a dejar en la descripción del video El link, el link para el número de whatsapp Para que puedan recibir más información en salida de las descripciones Todavía se pueden inscribir, apenas iniciamos Así que inscríbanse, ¿Sale? También no olviden suscribirse a mi canal y darle a like Compartir con sus familiares y amigos Para que sigan siendo posible estas clases que damos Sin su apoyo, pues no sería, ¿Sale? Muchas gracias, un aplauso y un saludo Vamos a estirar Inhalo arriba Estiro Exhalo Otra vez Inhalo arriba Giro Giro Calvita, a veces a un lado Cambio Atrás Cambio Frente Cabeza arriba A los lados Despacio Laterales Laterales Hombro atrás Hombro atrás Frente A los lados Estiro, estiro Y quedo lado, estiro Cambio 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 El otro lado Estiro Regreso Y abro mis brazos Abro Bajo Trato de tocar el piso Inhalo arriba Estiro Junto mis piernas Estiro Estiro Trato de parar Junta Cámbialo Inhalo 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 Una vez más Arriba Estiro Tiro Tiro bien Mis palmas Exhalo Lado Atrás Y terminas Gracias Adiós Adiós